Música Mi nombre es Ariela Arias Padilla, tengo 17 años, estoy cursando el quinto de colegio en el Colegio de la Asunción y vivo en Pérez Celedón, Pedregosito Música Gané el concurso en agosto del año 2021, gané el certamen Missing World Supreme Costa Rica y eso me llevó a poder tener la oportunidad de ir a Perú este año en el mes de mayo a la ciudad de Cusco a poder representar mi país Así, Ariela se está preparando para dar lo mejor en el concurso que se realizará en Cusco, Perú del 11 al 14 de mayo de este año Allá participará de varias cenas, recorridos por la ciudad, sesiones de fotos y la gran gala final Me siento demasiado emocionada, muy emocionada ya que me dieron la noticia hace un año y por fin ya estamos cerca de la fecha en la que voy a ir a Perú y estoy preparándome constantemente para ir a dar lo mejor de mí en el certamen, dejar una huella, una huella de que Costa Rica dio lo mejor en el certamen Es una linda experiencia, quiero comentar y quiero ojalá llevarme bien con todas las participantes de los demás países y formar un enlace de amistad con ellas Esta joven generaleña aspira a seguir en diferentes certámenes de belleza, además espera estudiar medicina Llevo dos años concursando en lo que es en sí el modelaje, hace dos años Illusion Academy fue la que me abrió las puertas para ingresar al mundo de los certamenes de belleza Mi primer certamen fue aquí en Pérez Celedón hace año y medio, el año pasado en el mes de mayo Y ese día me dieron la noticia de que gané el concurso nacional Miss Teen World Supreme Costa Rica 2022 para ir este año a Perú a representar a mi país en la ciudad de Cusco Bueno espero que todas las personas que me estén visualizando me den y me brinden de su apoyo ya que en el mes de mayo voy a estar representando a Costa Rica en el país de Perú Voy a tenerlos informados por mis redes sociales que aparezco como Ariela Arias y espero que me manden todas sus buenas vibras Y les prometo que estaré dando lo mejor de mí y voy a dejar en alto a Costa Rica, muchas gracias